Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otro de los videojuegos colombianos que hacen parte del duelo de creadores de Claro Gaming Y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Move Board Este videojuego fue desarrollado por un... si, por una sola persona Este chico se llama Santiago Restrepo, si no estoy mal por acá tengo la información Es un chico de la Universidad Autónoma de Occidente Y pues la verdad me deja impresionado que una sola persona haya trabajado en este videojuego Vamos pues a jugarlo, quiero ver las instrucciones porque creo que este juego depende mucho de la inclinación del celular, de la rotación de la inclinación Entonces eso lo hace un poco más interactivo en cuanto a no necesidad de botones o de tabs en la pantalla Sino de utilizar algo, lo que llamamos, eso es el giroscopio del celular Bueno, todo este sensor del movimiento del celular Entonces vamos a leer un poco las instrucciones Bueno, acá lo explica, los controles del juego son la rotación del dispositivo No toque las plataformas de su mismo color, no hay que tocar las que sean del color de la pelotita Dice que hay algunas que cambian el color, pero no nos dice cuáles Nos dice que no podemos tocar las plataformas que cambian el color de tu mismo color Cada plataforma me va a dar 5 puntos Y cada plataforma un color diferente que yo deje ir me hace perder 5 puntos Además tengo 4 vidas Por cada plataforma que yo deje ir pierdo una vida Y por cada plataforma que destruya obtengo una vida Hay lugares donde se necesita una puntuación mínima para poder continuar Si no la tengo, pues pierdo Entonces creo que ya es comprensible el juego Reglas muy básicas Vamos a jugar Tenemos el primer nivel Y no podemos jugar el segundo nivel Si nos bloqueamos el primero Vamos a jugar algunos niveles No sé cuántos tendrá Pero vamos a jugar algunos niveles Entonces vamos a jugar Bueno, la pelotita va cayendo Y tenemos que ir agarrando Utilizando la inclinación del celular Para irnos Ir tocando las plataformas Se supone que no puedo tocarlas de mi mismo color Ella va rebotando Toca las plataformas y hace un pequeño rebote Hacia arriba Entonces le da uno un tiempo como de reaccionar Y agarrar las plataformas que son del color que uno necesita Y miren, ahí me pase una Entonces tengo que tener mucho cuidado con la rotación Si la hago demasiado mal Se me va a ir demasiado la pelota Entonces Bueno, demasiado mal no Si la hago ir mal Se me va a dar la pelota demasiado Y no logro hacer El efecto Entonces es muy chévere Porque además la perspectiva del juego Es una perspectiva muy interesante Una en la que vamos a ir a ver cómo cae Bueno, estas plataformas transformaron a la pelota Pero no identifico No hay como un elemento que identifique las que cambian de color Las que hacen que sea de cambio de color Solo dice Que algunas Algunas No sé si sea bueno o sea malo Que no exista como un indicador de Esta lo va a cambiar o esta no Pero creo que también el factor sorpresa es como lo llamativo No, porque en niveles más Superiores asumo que Ah No record Pero no Pero perdí Perdí porque tenía que llegar con ciento Treinta y cinco Ciento cuarenta y cinco Llegué con ciento treinta y cinco Uy, está Para ser el primer nivel No pensé que iba a perder Si había agarrado buenas 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 plataformas Yo dije Ah Eso ya agarré todas Ya Bien Solo se me pasó como una O sea que Tengo que atraparlas todas No Cuidado Es que si uno lo mueve demasiado Se le va Se le va Se le va Se le va Hay que tener cierto control también Pero está muy interesante la propuesta Creo que Es diferente Es diferente En varios aspectos La verdad No sé qué ejemplos de juegos Me puedan dar Así como con esta Perspectiva De verdad Si existe No Obvio Pero Yo la verdad Nunca había jugado un juego así Con esta perspectiva De caída De caída Utilizando el fondo Siendo el fondo La caída La verdad Nunca había jugado A ver Estoy muy concentrado Pero estos juegos Con ese toque minimalista Siempre Son así ¿No? Buscan mucho Mucho Ese Lograr Que Esa Este aspecto De Bueno Primer nivel Lo acabo de pasar Ah El mismo nivel Uy La cagué Toqué el rojo Se me olvidaba eso Joder Madre Reiniciar nivel No me diga que Reinicio Desde el primer nivel O sea Lo Biblion Pero Pero chévere Que Si Comienzo Desde el 1 O sea Que En verdad Yo todavía No he pasado El nivel 1 Bueno Decía que Estos juegos Minimalistas Siempre tienen Un toque Muy interesante Siempre suelen Ser así Jueguitos Donde uno Se concentra Bastante Bueno Exigen Exigen Siempre Como esa Concentración Esa Paciencia Esa Tranquilidad Es bonito Miren O sea El juego Que vemos En el juego Vemos primero Una pelota Podríamos decir Que una pelota Aunque aquí Es Es un elemento Más 2D Que 3D En verdad Si lo miramos Es un elemento Más 2D Que 3D Pero si se mueve Dentro de un espacio Que simula Profundidad Si Que es un espacio 3D O por lo menos Que simula Que es 3D Entonces Miren tan sencillo Los cuadros La pelotita O sea Digo sencillo En el sentido De como se ve No Porque programar Es todo Y todo el proceso De trabajo Obvio No es cualquier cosa Pero entonces Uno ve como Por ejemplo Unas figuras Geométricas Dentro de un espacio Distribuido Donde se Utilizan Unas mecánicas Relacionadas Con el cambio De color Conllevan A A plantear Esta propuesta Tan interesante Tan interesante Recordemos No podemos tocar La de nuestro propio Color Si no La Que hagamos Entonces hay que Tener mucho cuidado Porque en este momento Estamos de color rojo Y casi todos los cuadros Algunos Tienen un color rojito Por aquí Y me da cosa Tocar Al que no es Y Que reto Tan chévere De verdad Que el juego Está muy Muy interesante De verdad Muy chévere Tense cuenta Como un juego De estos Por ejemplo Puede generar Esa necesidad De volver a jugar No digo adicción Recordemos que Desde una perspectiva Cuando decimos adicción Ya estamos hablando De enfermedad Y no aquí No estamos hablando De adicción Estamos hablando De invitación A la rejugabilidad Bueno Esto les decía Pero lo que invitan Todos estos juegos Es a que se conviertan En En qué En 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 experiencias Que uno busca repetir ¿No? Recordemos No podemos tocar El de nuestro propio color Uy Juepucha Es que están todos cerca No Ay tú Wow Que nivel de concentración Nos está pidiendo Este jueguito Dios mío Dios mío Ay no 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 Ya me tragué Como Varias 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 Ya perdí Me está pidiendo Un puntaje mínimo De 140 Y yo llegué a 65 A 70 Wow Amigos Vamos a volver A repetirlo Vamos a volver A repetirlo Incluso Este juego Tiene una característica Muy interesante Y es que es un juego Como ya lo dije Minimalista Simple En el sentido De que no hay Elementos Distractores Que conlleven A que una persona Diga Esto está muy cargado Yo no voy a entender No comprendo La dinámica Bla 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 No La curva de aprendizaje De este juego Creo que es de los De las más rápidas Que he tenido De los que he probado Por lo menos De los que he probado Del concurso Y bueno De otros juegos Colombiamos Porque aquí Por ejemplo Perdí ¿Qué pasó? Ahí no toqué La del mismo color Está raro Entonces Es un juego Entonces Es un juego Que Esto Puede Entenderlo De pronto Una persona No No familiarizada Con los videojuegos Pero Que por ejemplo Suela Suela usar mucho Su móvil Si se dan cuenta Por ejemplo Hay mucha gente No digo necesariamente Gente mayor Hay gente que El celular Es Para llamar Nada más Pero Pero de vez en cuando Juegan No obstante Pues No, no, no Entendí Cuántos puntos Tenía que tener Y por qué Resulté con 740 No sé Estoy un poco Confundido Pero bueno A ver Volvámoslo a hacer Entonces Las personas Que no están Tan familiarizadas Con los celulares Y cosas así De todas formas Se dan a veces A la oportunidad De probar Estos jueguitos Y un jueguito De este Pues Va a ser Muy sencillo La curva Aprendizaje De él Va a ser Muy práctica Muy sencilla No requiere Mucha ciencia No Uy Obligatoriamente Acá hay que Agarrarlas Todas Ya me di cuenta Entonces Mi opinión Es que Este juego Se abre Un poco más A más público Para Porque es fácil De entender Rápido 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 Uno las agarra Las entiende Y dice Lo quiero jugar Quiero volverlo a jugar Quiero entenderlo Quiero Sí Entonces Se abre a más público Y Ah Ya la cagué Ya la cagué Suavecito Fidel No Mire Tengo que llegar A 70 Y Y llegué a 65 O sea Es obligatorio Agarrarlas todas Creo que De pronto En la dificultad Sí afectaría Un poco Obviamente Alguien de pronto Que lo quiera jugar Dice Lo voy a jugar Varias veces Lo va entendiendo Y pronto Sí va a decir Ah Tengo que agarrarlas todas Entonces La dificultad Sí está un poco Presente Porque obviamente Aquí No hay posibilidad De saltarse Al menos una Para decir Ah bueno No importa Lo logramos Por fin El primer puntaje Pero claro Es que entre más cerca Los cuadritos El control El control requiere Mucha Pero mucha Pero mucha Precisión Demasiada precisión Lo logré 140 Recordemos No amarillas No amarillas No amarillas No amarillas Cuidado No amarillas No amarillas No amarillas Ay Dios mío No como que En puntaje mínimo 200 Pues bueno amigos Yo me voy a engomar Con este juego Lo voy a seguir jugando Pero creo que Vamos a dejar aquí Creo que Ya la dinámica Se entendió Ya vimos alguna Perspectiva Y opinión Sobre el juego Por lo bastante Sencillo Y explicativo Creo que el juego Ya se va a entender Solo Ya se va a entender Cómo podemos llegar A más niveles Lo que sí no sé Es cuántos niveles Tiene Quiero ver eso Quiero ver eso A ver Vamos a darle aquí En jugar Y veamos los niveles Que tiene El primero Que yo lo pasé El segundo En el que yo estaba En ese momento Ahorita Que es Close your eyes Hay nivel 3 Hay nivel 4 5 6 7 8 9 10 Se plantearon 10 niveles De dificultad Si de por sí El segundo nivel Ya requiere cierto Nivel de dificultad Pues claro Queda uno Impresionado Pero creo que el juego Es un reto Un buen reto Y de verdad Se ve muy Muy interesante Así que también Pruébenlo muchachos Creo que este es el más fácil De entender En todo sentido Al que Esto Pueden rápido probar Incluso pueden poner A probar A un primito Un amigo Al papá A la mamá Lo que sea Y lo van a entender Rapidito Así que bueno Muchas gracias amigos Por haberme acompañado Espero Recuerden que Hay 5 Juegos Participando Aquí en el duelo de creadores Y lo ideal es que ustedes voten Por el que más les gustó De los 5 Así que muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!